No se puede olvidar, imposible borrar, la caricia amada. Y tampoco aquel peso que sufrió sin preverlo, y tan lleno de pasión. Es el saque, es bebé, y sin desvallecer, rociado fue el recuerdo. La soñada visita, el temeroso encuentro, pero sigues ausente, escondida. No se sabe ni dónde, ni por qué, pero pido que en dos esquinas ha de causar este amor de ayer. ¿Dónde te encuentras tú, si te ocultas el sol, en árboles y sombras? ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? Si te niegas a querer, solo llanto tienes. ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? ¿Dónde te encuentras tú, si tus sueños, amor, bañados los tienes? Y el segundo tema, bueno, este no lo sé, este, nada. Este, nada, fuera de la película. El segundo tema es de una, 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 Sansón, francesa. La canción que se llama Le Petit Garot, pero estamos en España ahora. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer una traducción para hacer, una traducción en español. O sea, que la canción se llama Le Petit Garot. Pero... Pequeño. Con un toque picarón. Pero vamos a darle, ahí en este caso... ...porque le había dedicado una de sus mejores poesías a las campanas de la pera. Dice así... ¿Qué le pasa a las campanas? Las campanas de mi pueblo, que en la torre están calladas como riguroso duelo. Ellas que son tan avegueres, como niñas redontosas, hoy están tristes y calladas. Y, además, muy dolorosas. ¡Campanas de mi albatera! ¡Decidme qué os pasa! Que contagiáis con vuestro dolor a las flores de la plaza. La vele, si crecentemos, todos se están marchitando al pensar que a las campanas algo les están pasando. ¡Decidme, campanas mías! ¡Que adornéis el campanario! ¡Si desde hay presenciales, adiós cuando va al calvario! ¡Es ese nuestro dolor! ¡Basta, basta con miraros! ¡Para que sepa el poeta el porqué os habéis callado! ¡Perdonadme, por favor! ¡Si ignoraba esta semana, con silencio de dolor, me lo hacen saber las campanas! ¡Por eso estáis calladas! ¡El dolor os atormenta, porque veis a nuestro Dios marchar con la cruz a cuesta! ¡A pesar de que sois campanas y vuestra carne es de bronce! ¡Demostráis ser más cristianas que somos algunos hombres! ¡Y a Dios que no ha dado respeto! ¡Y llora si lo maltratan! ¡Cuando lo ves contento con tus sonidos, le canta! ¡Por eso estás en el templo! ¡Y por trono el campanario! ¡Desde ahí nos va llamando a la misa y al rosario! ¡Campanas, campanas mías! ¡Campanas de mi albatera! ¡Cantasteis en mi bautismo! ¡Y lloraréis cuando me muera! ¡Yo de este mundo me iré! ¡Pero me queda el consuelo! ¡Aunque no las escucharé! ¡Me llorarán también las campanas de mi pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Sin palabras! Bueno, y ahora vamos con Cerevillete también. También del mismo grupo. Y ya casi estamos terminando. ¡Casi! Bueno, a ver. Primita. En velo blanco a la madre. Velo de los amparados. Luz de Androa y Semén. Callamos Santos. Relan en piedra de Argueñas. Cosecha el olivo, vid y amena. San José sostiene vara y bandera entre torres de alto restable. Oran el corazón del Sagrario. Por sus feligreces, gente de Argueña. Por sus tierras, campos de arado, dotando a la vid con caldos para acoso real. Vinos de antaño para el mejor paladar en barricas de más de cien años. Al almendro y al olivo, despensal y al rigo. Oran por Argueña. Por sus fiestas patronales. Por su Semana Santa. Por sus barrios San Pedro y San Juan. Por su Sagrado Corazón. Por su Sagrado Corazón. Por su Sagrado Corazón. De lo alto y de la solana. Por su Sagrado Corazón. Por su Sagrado Corazón. Por su Sagrado Corazón. Eres pueblo de Diabal, que encauzas a más allá, a ser un pueblo que engrana a la vida.